que tal amigos y amigas bueno pues compartiendo un video mas con ustedes y en esta ocasión pues voy a compartir contigo un proceso que yo hago aquí en el aviario para que cuando ya vayamos a cambiar a nuestras crías a la jaula o al jaulon donde se van a desarrollar ya como adultos pues vayan limpias vayan de alguna manera con la menor cantidad de parásitos externos que se puedan desarrollar en el interior del nido porque recordemos amigos que en ocasiones pues no tenemos acceso a nuestro nido ya sea porque los padres no nos lo permitan porque la hembra se estrese demasiado y en cuanto nos acercamos a la jaula inmediatamente se mete al nido y no nos permite una limpieza hasta que poco a poco va saliendo se van desarrollando las crías o también se da el caso hasta que la cría brinca ya del nido ya que los padres están un poquito menos estresados tenemos ese acceso al nido y nos topamos con la sorpresa de que la hembra es muy buena madre cuida a sus crías pero en la higiene pues a veces son muy malas entonces puede haber un brote de ácaros y esto lo vamos a prevenir al menos aquí en el aviario yo lo prevengo con este polvo que te estoy mostrando es una aplicación una noche antes de retirar a nuestra cría entonces amigos que es lo que vamos a hacer vamos a tomar la cría vamos a preparar una jaulita donde va a estar únicamente la cría que le vamos a aplicar este polvo sin agua sin alimento entonces es importante que lo hagamos lo más tarde posible vamos a esperar que coma entonces vamos a retirarla y vamos a aplicar en todo el cuerpo este polvito es algo muy sencillo y vamos a dejarla ahí que pase toda la noche prácticamente va a ocupar esa jaulita para dormir al siguiente día amigos bueno ya va a estar en condición que podamos cambiarla a la voladera o podamos cambiarla al jaulón donde va a compartir pues de alguna manera ya el espacio con las demás aves y así nuestra ave va a ir más limpia vamos a hacer pues de alguna manera menor la propagación de parásitos externos en nuestro aviario y con esto también pues vamos a beneficiar la salud de nuestras aves vamos a ver que las plumas pues van a favorecer correctamente al desarrollo y recordemos que también podemos ayudar y reforzar pues esta higiene en cuanto a las plumas de nuestras aves poniendo un poquito de vinagre de manzana en el agua donde se van a bañar vamos a colocar una bañera o si ocupamos algún spray bueno vamos a ocupar también en cada litro de agua vamos a poner una cucharada de vinagre de manzana y con esto también vamos a ayudar a que las plumas de nuestras aves se mantengan lo más limpia posible entonces amigos y amigas pues este sería el vídeo de hoy y quiero aprovechar para mandar unos saludos a nuestro amigo cristian medel serrano y a nuestro amigo eric ángel hornelas del fin y con esto vamos a ver por terminado este vídeo espero en verdad que pueda ser de mucha ayuda para ti recuerden amigos que pueden dejar cualquier duda sugerencia algún comentario en general nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que estén bien chau